En la primera vez que invito a alguien desde que te fuiste Y estoy bien El mismo restaurante Pero a ella si le dan risa mi chiste Y estoy bien Ella si se lleva con mis amigos Nunca discutí muerto que siempre he querido Pero cuando la muro a los ojos Veo que no son tus ojos Nada es igual, nada es igual Nada son tus ojos marrones ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial para el canal Donde vamos a estar aprendiendo la más reciente canción de Lazo Que se llama Ojos Marrones La vamos a sacar a súper detalle de forma muy sencilla Y como siempre ustedes tienen acceso totalmente gratis A un archivo PDF que tiene la letra de la canción Los acordes puestos a tiempo encima de cada palabra Y como si esto fuera poco también van a encontrar la tablatura del riff de la canción original Que también lo vamos a aprender No se vayan a olvidar de dejarle un valioso me gusta al video Una suscripción también al canal para que no se pierdan nuevo contenido de este mismo tipo Y por si de pronto tienen dudas, preguntas o sugerencias para próximos tutoriales Les dejo por acá mi usuario de Instagram Arroba ByronMendezVM Por allá lo leo, vamos a estar muchísimo más en contacto Y ahora si no es más, vamos directo al grano Aprendiendo Ojos Marrones de Lazo Aquí en Music Tutorials Familia, antes de comenzar tengo que contarles Que ya está disponible el primer pack de archivos PDF de Music Tutorials El cual contiene 400 canciones con letra, acordes y tablatura Con solamente un clic Ustedes van a poder tener esas 400 canciones descargadas en cualquier dispositivo Así que abajo les dejo el enlace por si quieren ir a descargar ese pack de 400 canciones de Music Tutorials Muy bien familia, tenemos afinación estándar Y para tocar esta canción vamos a utilizar todo el tiempo un pequeño círculo de 3 acordes Lo tenemos ahora mismo en pantalla Iniciamos con un Mi Pasamos, ojo, a un Sol sostenido menor 7 De esta manera, tienen figura en pantalla Cuatro dedos todos en cuarto traste Índice en sexta cuerda, medio en cuarta Anular en tercera y meñique en segunda Quinta y primera cuerda No hacen parte del acorde, ¿listo? Solo tocamos las cuerdas que pisamos Eso es un Sol sostenido menor 7 sin necesidad de hacer cejilla Y el tercer y último acorde es uno en el que sí vamos a tener que hacer cejilla Es un Fa sostenido ¿Vale? Que suena de esta manera Ya saben, segundo traste, posición completa de cejilla A partir de sexta cuerda Mayor ¿Listo? Si ustedes quieran evitar la cejilla pueden poner esta posición ¿Vale? Que también va a funcionar Pero me parece mucho más incómodo todavía El hecho de utilizar el dedo pulgar acá arriba Por lo menos en guitarras acústicas, ¿no? En eléctricas que tienen el mastil o el diapasón, mejor dicho, un poquito más angosto Pues es más fácil De lo contrario, ya saben Mi Sol sostenido menor 7 Y el Fa sostenido Dense la pela y háganlo con cejilla Ahora que conocemos los acordes Vamos directamente a ver cómo tocar tanto el intro como el verso de la canción Así suena Es la primera vez que invito a alguien desde que te fuiste Y estoy bien El mismo restaurante Pero ahí así le dan risa a mi chiste Y estoy bien Ahí estaba familia Así nos va a quedar tanto el intro como el verso de la canción Ustedes ya conocen los acordes Así que vamos a revisar rápidamente el patrón de rasgueo Que estamos utilizando en cada uno de ellos Simplemente tenemos que hacer Abajo Después Paradita o golpe percusivo Luego arriba Abajo Y de nuevo Paradita Ese es el patrón de rasgueo Supremamente cortico Muy sencillo Sería Y listo Vamos a hacer ese patrón de rasgueo Una vez en el mi Luego una vez en sol sostenido menor 7 Y después dos veces en fa sostenido Una Dos Y ya tenemos el círculo señores Ahora ya podemos repetirlo Y repetirlo Tanto en todo el intro como en el verso Sería entonces mi Un patrón de rasgueo Sol sostenido menor 7 Un patrón de rasgueo Fa sostenido Dos patrones de rasgueo Y así repetimos Ok Si ustedes notaron en el intro Cuando les mostré el ejemplo Y les toqué todo completico Pues yo agregué un pequeño riff Que de hecho es muy importante Son un par de puntadas Que son importantísimas Porque le dan la vibra A la canción Creo que son parte fundamental Para que nos guste a todos El tema Y ustedes saben que siempre Que hay punteitos así Yo se los enseño Así que tenemos tablatura En pantalla Solo necesitamos dos posiciones La primera hace referencia Como a un sol sostenido menor Vale Es como que proveniente de esto Pero solamente estamos ocupando Cuarta cuerda Tercera Y segunda Por lo que no es necesario Poner todo esto Vale Simplemente anular En cuarta cuerda Sexto traste Y luego Indy se hace una mini cejilla En tercera Y segunda cuerda En cuarto traste Y eso es lo que tocamos En ese mismo orden Cuarta Tercera Y luego segunda cuerda Con un poquito de vibrato Al final El vibrato yo no lo hago Acá como tal Moviendo los dedos Sino que lo hago un poquito Como más artificial Tratando acá de Mover la guitarra No sé Pero tiene el feeling ahí Para que suene un poquito Parecido A la canción original ¿Listo? Después de eso Vamos a hacer un pequeño adorno Muy sencillo Segunda cuerda Segundo traste La vamos a tocar Vamos a hacer slide rápidamente Hasta cuarto traste Y de una vez Nos devolvemos otra vez Hasta segundo traste Sería esto Presionan Tocan Deslizan Deslizan Cuando lleguen ahí Van inmediatamente A llevar el dedo anular A tercera cuerda Cuarto traste Y la tocan ¿Listo? Para de nuevo Rápidamente Ahí mismo Poner esta posición Que hace referencia A Fa sostenido ¿Listo? Nuevamente Es como una posición Simplificada De esto Esta es la posición completa Pero como solo requerimos Cuarta, tercera y segunda cuerda Pues la ponemos aquí Simplificadita Anular Cuarta cuerda Cuarto traste Medio Tercera cuerda Tercer traste E índice Vamos a llevarlo a segunda cuerda Segundo traste ¿Listo? Ahí está Tocamos en ese mismo orden Cuarta, tercera, segunda Y de nuevo Agregamos un poquito de vibrato ¿Vale? Eso sería absolutamente todo Ese es el riff Nos quedaría Posición de Sol sostenido menor Luego adorno Y después Posición de Fa sostenido ¿Listo? Practíquenlo Perfecto señores Ahora que tenemos esto Ya podemos avanzar Inmediatamente después de ese verso Hay una pequeña parte Que es como un precoro Que de hecho también es muy pegajosa Para esa parte utilizamos Exactamente lo mismo Del verso Mismos tres acordes Y mismo rasgueo Recuerden que ustedes siempre Pueden cambiar el rasgueo Pero a mí me parece que suena Bastante, bastante bien En la canción original De hecho lo que hacen Es que siempre es como Que el mismo patrón Pero a veces Se queda solo el bajo Y luego entra la guitarra Entonces por eso No se escucha tan monótono Así quedaría el precoro Con lo mismo que ya aprendimos Ella sí se lleva Con mis amigos Nunca discutí Muelto Bien pues ahora ya teniendo Ese precoro Podemos pasar directamente Al coro de la canción Continuamos con los mismos Tres acordes Pero vamos a cambiar El rasgueo en mano derecha Por uno un poquito más explosivo Más rítmico Así suena Ya te lo explico a detalle Ahí estaba el ejemplo Del coro familia Ya saben Mismos acordes Y el patrón de rasgueo Que estamos ocupando ahora Es el siguiente Es muy fácil Es un poquito largo Vamos a dividirlo Como que en dos partecitas La primera es esto Rasgamos abajo 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 Luego arriba Y vamos a hacer una paradita Listo Así de sencillo Listo Podemos pasar a la segunda parte Que de hecho Vamos a hacerla En el siguiente acorde Que vendría siendo el sol Sostenido menor 7 Listo El mi y el sol sostenido menor 7 Son como parejitas Para hacer un patrón de rasgueo Entonces aquí hacemos Lo que nos falta Para terminar Que sería Arriba Arriba Luego Paradita Arriba Abajo Arriba Y paradita Sería entonces Esto La segunda partecita Ahora toquemos lo completo Con el mi y el sol sostenido menor 7 Lo ven Ahí está súper claro Luego pasamos al fa sostenido Y recuerden que este acorde Dura más tiempo Que los otros dos Entonces aquí nos vamos a quedar Un patrón de rasgueo completico Solo para él Listo sería La misma secuencia Solo que nos quedamos ahí En ese fa sostenido Por lo que ya tendríamos Nuestro círculo completo Una vez más Mi Pasamos a sol sostenido menor 7 Completamos Y luego vamos a fa sostenido Un patrón de rasgueo completo aquí Y así seguimos Estoy seguro Que se van a divertir mucho Aprendiendo ese rasgueo Es bastante rítmico Hay que saberlo llevar Así que a practicarlo muchísimo Porque queda genial con el coro Genial familia Pues ya podemos decir Que con lo que hemos aprendido Podemos tocar el resto de canción Viene por supuesto otro verso Luego de nuevo pre coro Y coro Que es lo más pegajoso del tema Por ahí siguen utilizando a veces El riff En el interludio Y en fin Ustedes tienen el pdf Totalmente gratuito Lo pueden descargar Acá abajo Con el enlace que les dejo En la descripción Se van a nuestra página web Totalmente segura Y lo obtienen Sin ningún tipo de costo Aprovechen ese documento Señores Y yo creo que ya por hoy Hemos terminado el tutorial Gracias por llegar a esta parte Un me gusta al video Si les gustó Si les sirvió Recuerden suscribirse al canal Para que no se pierdan Nuevo contenido De este mismo tipo Y calidad Y si tienen dudas Preguntas O sugerencias Los espero en mi instagram Arroba BayronMendez B M Por allá nos vemos Nos leemos Los quiero muchísimo Un beso Un abrazo Donde quiera carajos Que ustedes estén Se me cuidan mucho Chao Porque tú eres diferente A las demás Tienes flow exquisito Vibe tropical Si te hace la difícil Voy a pegarme más Belleza pura Todita natural Sé que tú quieres Lo mismo Que yo quiero contigo Ser algo más que amigo Oh, oh, oh Yo